¡Suscríbete al canal! 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 Cuando yo la luz se tiene que dritar fuerte, Lazy Yachtman, oh my gosh. Directo desde el más allá. No estaba muerto, andaba de parada. Tu seré el sistema fotocrítico presenta a Juan Gabriel. ¡Wooow! No sabía, de tristeza, ni de lágrima, ni nada. ¡Ay, que me siente! Yo le voy a cantar a ese viejito. Venga, suba, suba. Aquí hay suave suítero. Le puede ser su última cantada. Cuando venga subiendo le voy a cantar. Ustedes no piensen que soy gay. En un día posible, no hay mucha competencia. Sería la felicitación. ¡Wow! ¡Ay, señor! ¡Que como sí! Mira, mira, todos los monos los que dicen que... ¡Ay, que como no cantan! ¡Ay, que como no cantan! ¡Ay, que como no cantan! ¡Muchísimas gracias! 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 Que Dios les cuide